Con este detector, Brownie conseguirá esos ricos Chocoflakes. Sus maletas, por favor. ¡Ajá! No se permite comer en el avión. Ni ojos en el aeropuerto. Chocoflakes de Kellogg's. Irresistibles hojuelas de maíz bañadas en chocolate y fortificadas con ocho vitaminas y hierro. Parte de un desayuno nutritivo. ¡Niños! ¡Su avión ya se va! ¡Les ayudaré a llevar sus cosas! ¡Lleva eso, Brownie! Los Chocoflakes son solo para niños. ¡Uf! ¡Otra vez será!